Compadre No te acabes el licor, no te lo eches de un jalón Que te hace daño Comenzamos a las tres y acabamos a las seis Que es temprano Mi mujer ya se acostó, ni la cena me ofreció Porque sería A un compadre como usted se le quiere merecer Con esmero y cortesía Compadre Yo recuerdo que hace un mes en la fiesta de Fidel Tú te volaste Los cubiertos del pastel, un florero y un mantel Que poca abuela Para mí ya sabe usted que confianza le tendré Y así le digo Compadrito corazón Ahí me cierro usted el portón Cuando se vaya Quiero mucho a mi compadre Porque es a toda máquina Quiero mucho a mi compadre Porque me invita al reventor ¡Ay qué rico vacilón! ¡Ay qué rico vacilón! El que tengo yo con mi compadre ¡Ay qué rico vacilón! ¡Ay qué rico vacilón! El que tengo también yo con mi comadre ¡Ay compadre no sea abusivo! ¡Ay va! ¡Vaya levante a la comadre y dígale! ¡Él a la su compadre! ¡Ah! ¡A tu cinta compadre! ¡Yeah! ¡Vámonos compadre a bailar! Él era un pelado montao De bigotes arriscados Le gustaba bailar polcas Siempre andaba de volao Nunca fallaba una fiesta Siempre andaba de colao Y aunque nadie lo pelara Nunca se veía aguitao Parecía del norte El pelado montao Nunca traía feria Y él pedía prestao Nunca se bañaba Aquel pelado montao Y apestaba A perro remojao Y al andar bailando El pelado montao Siempre se caía Y no tenía cuidado Y al subir los brazos Ya todo sudao Todos olían Y se hacían a un lado ¡Ea! 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 andaba decolao, y aunque nadie lo pelara, nunca se veía agüitao. Te traen en los jaripeos, te traen en los jaripeos, desde que tenías tres años. Tumbaste buenos jinetes, tumbaste buenos jinetes, buenos charros y tejanos. Qué bonitos becerritos, qué bonitos becerritos, y son toritos muy finos. Viene adelante el barroso, viene adelante el barroso, el bermejo y el barcino. Toro, toro, ay que mi torito guaco, aquí por estas regiones es padre de más de cuatro. Toro, toro, ay que mi torito guaco, aquí por estas regiones es padre de más de cuatro. Toro, toro, ay que mi torito guaco, aquí por estas regiones es padre de más de cuatro. Toro, 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 ay que mi torito guaco, aquí por estas regiones es padre de más de cuatro.